Máter, buen amago, Máter, le queda atrás a Tapia, Peinipil, centro de Peinipil, sacó Mesa de cabeza, batallina que no llegue, rebota en él. Llegó a cortar Álvarez, el lateral para Colón en 21 y medio. Fue la mejor construcción colectiva de Barraca Central en 21 minutos de juego, con Máter como bandera, con Tapia, entendiendo que era mejor dársela a Peinipil, no fue el mejor centro del número 4. Está caído, está viendo el plantel de la paternal, me cuento, de Argentinos, ¿eh? ¿En serio? El partido, sí, de Barraca 0, Colón 1. Está caído Batallín y lo van a atender, Alex Obr, justamente de Argentinos. Aquí la jugada de la cual les hablaba, sale lejos y tarde Golch, va Máter en esa unipersonal, se la deja Tapia, que arrastra a Más para que se libere ese espacio por donde fue Peinipil. Era buena la idea porque llegaba por detrás Domínguez, pero estuvo firme en el fondo Colón. La cara de preocupación de este hombre, el técnico de Barracas. Tiene una efectividad del 44% rondina en Barracas, dirigiéndose a encuentro número 26.